Ya ha cogido vida. ¡Esa la hit! Me ha separado. ¡Ah, ah, ah! ¡Va a ver qué maltrato! Se nos mandó más seco. ¡Va, va, 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 va! ¿Vis que venga? ¡Víete, vay, vay, vay! ¡Víete, vay, 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 vay! ¡Víete el encadenche al písteros bueno! Ahí está. ¿Qué chispa lleva? La chispa que lleva cualquier cosa. ¡Blanco, ay, ay, ay! ¡Dálo seco ahí! Nos vamos, tío. ¡Dálo tieso ahí! ¡Que se mueva! Vamos, que habéis aguantado. Ahora y os vais a ir ya. Que poca pregunta. Ya cumplió, ya he puesto bien. Vamos allá. Vamos allá, tío. Vamos allá, tío. Vamos allá, tío. El loco va muy borracho, tío. El loco va muy borracho, tío. Mañana... ...sí que hay que llorar. Vamos allá, tío.